La Embajada de China en México abrió sus puertas para celebrar los 75 años de fundación de la República Popular China. El embajador Shang Rung, como anfitrión de la gala, reiteró que la historia de su país ha estado marcada por el sufrimiento, sufrimiento que les ha servido para valorar la justicia y ser empáticos con sus pares. Desde hace tiempo, China siempre está estrechamente unida a los países del sur global y apoya firmemente la oposición justa de México de oponerse a la injerencia externa y salvaguardar su soberanía nacional. Un apoyo que trasciende lo político, el desarrollo en los sectores tecnológico y agropecuario también busca mecanismos de cooperación que sean beneficiosos para ambas partes. En los primeros ocho meses de este año, el comercio bilateral entre China y México alcanzó los 73.913 millones de dólares, marcando un crecimiento interanual de un 11,8%. Las importaciones de México procedentes de China desempeñan un papel importante en la mejora de la competitividad de las exportaciones de México en pro del equilibrio de su comercio exterior. Desde la representación china en México, resaltan que la apertura es el principal detonante de la modernización del país desde hace 75 años, con base en más de 300 iniciativas de reforma. Con cifras expresan la evolución de China. Durante el primer semestre del año, a pesar de los constantes desafíos y coyunturas internacionales, China ha crecido en un 5% su Producto Interno Bruto, números en ascenso que impulsan además el poder de producción de otras economías en el mundo, por encima del 0,3%. Motivos sobran para celebrar el aniversario número 75 de la nueva China. CGTN en Español.